MLA, que si tú no vestir, sos de lo que me queda Chocolat, moliní, corre, corre, que es el niño Al girar, al girar, que el demonio va a pasar Momento, momento El cú, no viste, eso tiene que sonar más fuerte Y cada uno tiene que garantizarlo según lo que tiene que tener Por ejemplo